Ayer hubo una cuestión que adelantamos en este programa. Ah, sí, Adri. La falsa boda. Falsa boda, ¿se acuerdan cuando contamos? Pero el primero caímos, que nos hizo que nos peleáramos con Juario, que la adoramos. Ah, que la adoramos. Que la adoramos, Juario. Pero bueno, hicimos... No sabíamos que también era víctima ella. Ella también cayó como nosotros. Bueno, esto que fue la presentación de una serie, de una plataforma, hicieron una falsa boda en el Teatro Colón. Hay que destinar el Teatro Colón a esta cagada. Con tal cual. Hicidos plenamente. Perdónenme. No, chicos, con eso. No, boludes. ¿Habrá habido dinero de por mes? Sí, pero el Teatro Colón no se toca. Son las instituciones que nos quedan, las pocas entidades. Es verdad eso. Los pocos lugares señeros, de la lírica. Ahí cantó Montserrat Caballé. Por favor. Locó Marta Argerit. Luchano Pavarotti. Pero todos estuvieron los mejores. Dos Prácido Domínguez. María Calas cantó ahí. Él hace Ernesto Sábato. ¿Cantó? No. Se ha presentado. ¿Se ha presentado? Estudió Marí Zabal. Julio Boca. Mejor es Valet. Yo he ido a ver Valeta. Y hace la falsa boda de estos dos días. Ok. En un estadio. Bueno, pero le daba palacio el Colón. Viste que la serie tiene que ver con eso. Bueno, pero podrían haber ido al Palacio Duoba. No, se casó Sirio. El Palacio de China, el Palacio. No sé tantos palacios acá. Ahí está. Pero bueno, así que la gente del uso, como dijimos acá, era una cosa. O sea, que casarse igual no se casaba. Para, estaba la abuela. Llevó toda la familia. Roba con la abuela, roba. No seas así. La biblioteca está como dividida. Porque por un lado, suponíamos, hoy lo discutíamos antes de salir al aire. Disculpa. Para nosotros que somos un poco más grandes. Tal vez nos parece que... Adri, habla por vos. Un poco más. ¿Vos te gustó? No. Ah, bueno. Viste que... No te puedo mentir. No, no, no. De toda esta cuestión. La serie es bárbara. La serie es bárbara. Es una más linda de la plataforma. A mí me encantó. A mí lo veo a mí me encantó. ¿A vos te ves la de la boda? Vos te querés casar con él. 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 Me encantó, me encantó. Igual te digo, los chicos dicen que ellos están en contra de los papeles y todo eso, con lo cual es lo más cercano a una boda que van a tener. Disfrútenlo. Bueno, tenemos las fotos porque... Tenemos fotos. Vamos a empezar a ver un poco acá. A ver un poquito de fotos. Aquí está Maugheri. Ay, a verlo. Hola, soy Héctor Maugheri. ¿Este no es Maugheri? No, Rodri, no. No, pensé que era Maugheri. No, hicieron como algo así. Es la peluca de Maugheri. Es la peluca de Maugheri. Es la misma peluca de Maugheri. Podría haberlo prestado. Usaban eso porque se bañaban estas basuras en esa época. No, aparte estaban todos ataviados como en la serie. La serie. El look. Vamos a ir viendo. Mirá, esto está todo ostentado, ornamentado. El lindo, lindo decorado. Sí. Todo el teatro Colón transformado en esta serie. Bellísimo, claro. Aquí los novios, los falsos novios. Ella vestía... Él se rapó para la ocasión, Rodri. ¿Y por qué tiene botas de lluvia? ¿Quién? ¿Por qué hay de lluvia? No, es así el personaje. Son de montar. No son botas de... ¿Por qué andan a caballo? Ay, pero qué botas. Viene montado. Ay, Mariana, estás alzada. Está montado. No, boludo, pero... Viene montado. Aparentemente el teatro Colón puso el vestuario. También. Qué bonita que es ella, ¿no es cierto? Esa es un juego. ¿Y él cómo le queda? Ella es divina. Rodri. Bárbaro, vale. A él le queda una cosa del otro. A vos, Rodrigo, también le queda bien el pelo así. Sí, me lo voy a mover a rapar. Estoy podiendo. Sí, me imagino. Le queda bien el pelo, me gusta. Rodo de época. Está linda. Ella es una princesa. Acá, un beso divino. Esos besos de verdad. Besos raros, ¿no? ¿Qué pensará Flor Viña viendo esto? Es un beso raro. Ay, Flor Viña. Ya no, otro. Ya está en otro. Flor Viña, si estás mirando, salí de ahí. Se fue, se fue de viaje. Y el otro chico, Agustín Coso. Ah, pero bueno, Agustín Coso. No, pero bueno, Agustín Coso ya se lo olvidó ahí. Para mí no. Eran unos hermanos, dijo. Agustín Franzoni, pobre pibe, ¿no? Ah, Agustín Franzoni, si no veas esto. Ah, nada más, ¿verdad? Agustín Franzoni, no veas esto. La verdad que es muy maravilloso. Ya vamos a ir a buscarlo a Franzoni. Franzoni, quédate tranquilo, que eso nada más que un culo. El padrino de la boda era Agustín. De a uno, de a uno. Calmense. Calmense. Para, una cosa que hay que criticar algo siempre, es bienvenido. Él está espectacular, espléndido, ¿no? Sí, es espléndido. El vestido de ella, no sé de quién es, no me importa. Es de la serie, estaba en la serie así, ¿viste? Es como que cómica. Es de pelo, ¿no? Como que da medio, me da como... ¿Y esto de postado quiénes son? Los suegros. Pero es un vestido de época. Da en agua. Los padres, los padres de ambos. Ah, los padres de los novios. Los papás de ella y los papás de él. Sí, bueno, son los padres de él. Este es el padre de Okiato. Pero para, los verdaderos, verdaderos. Sí, ese es el padre de Okiato, el señor. ¿Qué? Eso es la abuela, el abuelo. Pero ahí cobraron todos. Claro, bolo. Van de amor, van de amor a la barra. Sí, todos cobraron bolo. Y aquí los padres de Florcita. Hace 20 años, bueno, no sé los años, acá sí no me da un mal. Acá está la abuela. Ahí está la abuela que la amo, la abuela. Sí, le gana. Mira el vestido de la abuela. La abuela de Okiato. Los abuelos son los mejores que Aki. Sí, ¿y ese no es Okiato o es un doble de Okiato? De hermano. De riesgo. El hermano. Sí, hermano. El hermano, el hermano. Ah, mira, tiene un hermano igual. Es idéntico, Adri. Más alto. El micrófono tapa el beso, eh. El doble de Okiato es 16. Es un influencer que está en luz. La cagaron bailando cumbia en un momento. Mirando. En el Colón, chicos, qué necesidad. ¿Y esta quién es? ¿Momi? Momi, Momi. Momita, Momita hacía como una especie de oradora. ¿Y otra es Mimi? De oradora. Y al lado Mimi. Pensé que era una mamá. Al mamá te va a matar. Te juro que no, pero te juro que pensé que era Mimi. Acá está naciendo mamá. Con todas amigas ella. Bueno, acá hay algunos invitados. Vergiela. Vergiela. Edita preciosa. Tiene el cholo. No fue con el chico Simeone. No fue con Jean Luca. Ay, cómo me gusta esa pared. Muy linda. Ay, él es hermosa. Qué linda. Acá tenemos a Julita Puente, Juli Puente. Qué linda, Juli. Es el top. Muy linda, Juli. Pero eso no es de época. Eso no, no, no. La gente que fue, fue como fue. Ah, no iban de época. Había un dress code, así como una cosa media Colón. Había un dress code. Colón. Esto no es Colón. He visto boliche. Colón y uniones. No, bueno. Eso es maipo, chicos. Ah, pastel porque todo... Majo. Ah, pero Majo está más noqueada. Más noche, ¿no? Pero más como noqueada como la serie, ¿no? Ella es... Esto sí. Valentina Sález. Ah, Valentina Sález. Valentina Sález. Sí, ese vacío, por Dios. Valentina Sález. Mucha por encinar. Ella estaba linda vestida. Aquí está Verónica de la Canal con Medina Flores. Justamente el vestido de Valentina es de Verónica de la Canal, como creo que también lo es el de Majo Martín. Y por eso posaron juntas. Y Verónica estaba la suya, era de su salsa. Y Favus también está ahí. Por eso posaron juntas porque son vestidos de Elia. Aquí está Fabián. Siempre hipoluto, Fá. Muy bien. Muy para el tono de la serie. Muy mal, todo. Un día me gustaría vestirme así. Sí, Adri. Adri, no pía. Ay, me encantaría, Adri, que lo hagas. Un programa conmigo. Que vengas disfrazado. A ver, ¿estos quiénes son? Estos no sé quiénes son. ¿Quiénes son estos, chicos? Son chicos que son... No, los primos de influencers. Mirá Pía. La Pía que no se pierde una. La Pía fue también. Pía está sentada o no está parada. Pía... Vos, este... Fuiste Nancy, porque vos sos una de las que no te perdés una. No, no me invitaron. ¿Cómo no fuimos ahí? Perdóname. ¿Pero quién invita, chicos? Si la plataforma quiere, si la plataforma quiere, se lo producimos acá, nos pagan la forma. La plaviste, payales. Igual, ¿para qué vas a ir? Sí, un bodrio, chicos. La verdad que... Ah, mirá, Che, Che. Ay, el vestido de Che, por favor. ¿Qué vestido? Ah, qué vestido. ¿Qué, qué, chicos? Ustedes qué saben. Ah, divina Che. ¿Y la chica de al lado es la hija? ¿Quién es? Sí, puede ser, ¿eh? ¿La hija? ¿Tan grande? Sí, está enorme, divina, canta, no sabes qué espectacular. Bueno. ¿Qué hicieron una? ¿Aquí? ¡Ay, de la china! ¿Quién es? ¿Taki Natalí? ¿Taki Natalí? ¿Taki Natalí? No, no es Taki Natalí. Es la china de la maldición esta. ¡Taki Natalí! No, es nuestra, es socia. Es una influencer oriental. Ah, pensé que era Taki Natalí. ¿Licho? Licho Chay, Licho Chay, Licho Chay se llama. Licho Chay, aquí Lolita de la Torre. Hola, aquí Taki Natalí. No, no, linda pareja también. Ah, con él hacen una pareja. Ah, no estaba Lourdes. ¿Dónde me quedó Lourdes? ¿Y el chato no estaba? Acá está el chico, tía Sebi. Sebi. Acá está Lourdes. Lourdes. Qué lindo el vestir. Acá está Lourdes. Acá está tía Sebi. Divino Sebi. Eh, Sebi. Acá está Canle Ruggeli. Canle Ruggeli, divina. Bueno, el negro no entraba en el disco, pero... Acá está... Fátima Flores. No, ¿cómo Fátima Flores? Agustina Córdoba. No, no, no. Ah, la chica Gazzani, Agustina Gazzani. Ah, la chica Gazzani. Pero ahora... Felicidades. Pero hablé hace dos días. Pero si estaba embarazada el día de la fiesta de Braberman. Pues es mamá de Bianca ayer. Hace dos días abre justo, mirá. Bueno, nació ayer. ¿Y qué fue natural? ¿Qué te dijo natural? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo de ella? No, no. ¿Qué te dijo de ella? Le digo, poné en la música porque está ida, totalmente ida. Leé los portales. No, porque hablé hace dos días. No, no, la de Paula. ¿Cuál es la de Paula? Hablé hace dos días con Agustina. Le dice, ¿vos que estás por parís? No, Maya. Ah, dale, Paula, va, adelante. Anda, lucite, Paula. Trate un poco. Mirá, mirá a tu hermano, le dice, mirá cómo baila una. Le dice hasta tu soñita. ¡Histriónica! ¡Actriz! Mirá cómo te marcó todo el piso. ¡Paula Varela! ¡No, el piso! ¡Todo el amorado de la luna! Un poco las patatas, Paula. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está loja? Gracias. Es viernes, chicos. Ay, hacete el bariloche. Es viernes, y Paula lo sabe. Ida, Ida. Ya está, Paula. Ya está, ya está. Gracias, Paula. Pasa por actores. Gracias. Bueno, ¿quién nos quedó? Nos quedó Sofía Sámonos. Qué hermosa como sea. Qué hermosa. Qué hermosa. Nunca la erra, Sofía. Otra vez Eva. Así que ya está, ya dimos la vuelta. Nancy Anca. ¿Quién es? Nancy Anca. No, Leticia, sí, sí. No, chicos. Ah, Sofía Gonet. Sofía Gonet. La reini, pensé que era Nancy Anca. La reini. Bueno, y ya que hay videos. Y después se ha puesto a bailar cumbia en el Colón. Ah, sí. Una blasfemia para el Colón. Sí, no. Mirálo, mirálo. No, no, el Colón es inclusivo. Eso no se hace. No, no, que inclusivo. No, no, es una cuestión de inclusivo. Pero han hecho recitales de cumbia. Hay lugares para todos, chicos. ¿Cuánto sale a alquilar el Colón, Rodri? No sé, pregúntale a Jorge. La cumbia es parte de nuestra cultura. No. Eso es gratis. Chicos, el gron está indignado. Eso lo pagamos todos. No tenía nada que ver con la serie. Con todo respeto lo digo. Con respeto a la plataforma. Y nos todos. No tenía nada que ver con la serie. Este baile. Qué bien que baile. Una locura. Una locura lo que hicieron. Y después tocaron Miranda con los violines. Bueno, no, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Un caos fue. Por favor. Qué poca onda que tiene esta gente. Vamos, vamos. Basta, es un tío a tomar la onda. Falsas bodas.